Hola chicos, y hoy como verán estamos en Las Varillas Gracias por ver el video Sí, y lo que pueden escuchar acá atrás es una feria o un circo o un parque de diversiones Eso vamos a ir a ver Claro, como hoy es sábado, seguro tarde se ha llenado gente acá Y acá tenemos una sala de máquinas que me parece que está cerrada Pero bueno, vamos a verla por fuera porque me parece que es una construcción antigua ¿Acaso vinimos al Disney de Las Varillas? Sí, no, me hace acordar mucho a las pelis o series de Estados Unidos que van a las ferias y a los juegos Bueno, siento que se va a compartir eso a la noche Lástima que no vamos a estar acá a la noche O tal vez sí, no sé, porque vamos a estar acá cerquita en Galicia Un pueblo de acá cerca Así que vamos a ver si nos damos una vuelta Estamos viendo que, bueno, esta es la sala de máquinas Justo está al lado del parque, por eso la música, así que perdón Pero estamos viendo que, bueno, de acá obviamente es donde salían las máquinas Ahí se pueden ver los rieles y los topes Que bueno, para yo obviamente ya no se podía avanzar más Pero lo interesante es que si ustedes siguen los rieles Acá se ve como si fuera un piletón pareciera Porque tiene como un espesor bastante profundo Y esto que parece como un puentecito En realidad gira Entonces, dependiendo de dónde iba a salir, hacia dónde se dirige el tren Se movía esto La verdad que es bastante interesante Una lástima que ya no se utilice Pues está abandonado Pero bueno, es algo curioso que no se ve en cualquier lado Y miren, yo lo voy a mostrar de cerca Ven esto giraba de forma tal que coincidía con los rieles Y creo que allá se ve, sí Allá se ve, ven, esa rueda es la que hacía ir por todo ese riel Y se podía mover Y bueno, típico de los pueblos Los silos allá de fondo Sí, los edificios más altos de los pueblos saben ser esos Ahora estamos recorriendo Plaza Independencia Que no es la Plaza Central Pero nos pareció bonita Así que la vinimos a recorrer Sí, está toda linda Porque me parece que la han remodelado hace poco Vemos que hay bancas nuevas Está todo pintadito Bastante linda ¡Gracias! 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 Bueno, como verán no hay mucho movimiento Porque estamos en la hora de la siesta Sagradísima Así que no hay mucha gente dando vuelta todavía Pero esta mañana estaba muy frío Y ahora está hermoso para salir a caminar Así que bueno, por lo menos tenemos eso a favor Y ahora estamos yendo a la, creo que es la estación de tren Y la tienen muy linda Sí, recién pasamos por el teatro Y bueno, esta es la parte media céntrica Se podría decir Bueno, sí, es el centro de las varillas Y estamos viendo que es muy lindo este parque grande que tienen acá Y está muy cerca también de la plaza principal Así que podemos pasear acá todo cerquita O sea, dejamos el auto, nos bajamos Y está todo pegado Y creo que tienen como una mini cañada Nosotros que somos de la ciudad de Córdoba Tenemos la cañada de Córdoba ahí en el centro Bueno, acá también tienen como una cañada chiquitita Se podría decir No sé cómo se llama esto porque no llega a ser acequia Porque es la acequia más chiquita Pero bueno, es como un... Ahora se las mostramos ¡Suscríbete al canal! ¡Qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ahí nos pusimos a charlar con el abuelo que estaba con su perra india a mi me llamaron y me dio mucho terno así que le pregunté el nombre de la perra y bueno ahí se puso a charlar con nosotros y dice mira quédate ahí y te voy a mostrar lo que sabe hacer y hizo la pirueta esa que acaban de ver ustedes y bueno nos comentaba que él vive acá y bueno la curiosidad que teníamos nosotros de esa que no se le decimos, Agui decía que nos hace acordar la caña ¿cómo te dijo? ¿qué se llama? Canal de Esagüe Canal de Esagüe Sí, no sé, un poquito más feo el nombre porque Esagüe suena a aguas digamos sí, aguas de las plantas que le decimos nosotros Bueno, veníamos caminando y vimos esa cúmula que está acá cerca de la plaza y nos pareció extraño pensamos si era un observatorio porque estaba literalmente dentro del centro Bueno, ahora estamos en la plaza San Martín acá en el centro de las varillas y nos da curiosidad y ya van a ver el caballo y San Martín que ustedes digamos si les menciono San Martín en una plaza se van a imaginar esta foto que es el típico o la típica estatua de San Martín en el caballo montado bueno, acá no, acá se va hasta San Martín y el caballo se pone a pastar tranquilo bueno, ahí está San Martín de viejito ya y su caballo ahí pastando está bueno porque es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver siempre en las plazas nos parecieron súper raros estos asientos de cemento pero parecen como muy cómodos vamos a hacer las pruebas duro pero le doy un... no, es incómodo de ver, para hablar es muy incómodo le doy un 3 de 10 en asientos de plaza estábamos por ir a ver la iglesia pero justo al lado está la municipalidad pero con una infraestructura muy rara atípica diría yo y miren qué interesante parece un castillo pero se lo veíamos enfrente y tenía todas las formitas pero bueno, uno se va acercando y... leímos el cardeo que decía municipalidad y es muy malo es una municipalidad la desilusión ¿qué estabas buscando? estaba buscando un observatorio pero era un colegio y la cúpula esa está... metida que capa es un tanque así que no sé qué puede ser si son de las varillas digan, ¿no? que es esa cúpula semi-observatorio que hay encima del colegio bueno, nos llama mucho la atención y justo haciendo temática el próximo video que vamos a ir al pueblo de Alicia una estación como ésta así que en este caso por los colores pareciera que fuera una chel vieja y la van reciclando como vimos en el anterior pueblo en Chacanta justo en una esquina había un lavadero si no me equivoco bueno, acá es un barcito creo que esta no tiene para cargar nafta y ahora que vamos a ir a Alicia en el próximo video vamos a ver una estación también remodelada y van a conocer de qué vamos a ver y vamos a ver bueno, esa fábrica inmensa que acaban de ver que decía PAUNI es la famosa fábrica de... maquinaria agrícola e interactores PAUNI y bueno, es como el icono de acá del pueblo de la ciudad en realidad bueno, y hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado si fue así no olviden darle un me gusta y compartirlo para que más personas puedan conocer de este lugar y nos vemos en el próximo video adiós vengan a visitar Las Varillas que es una ciudad que la verdad recomendamos mucho para venir a pasear y tomar mates